Las brisas, la comunidad que cambió de manera extraordinaria. Hace más de 15 años, así lucía la comunidad de las brisas, en dulce nombre de la Unión Cartago. Hoy, asombra el resultado del esfuerzo de logística e inversión del Banco Hipotecario de la Vivienda y de la Fundación Costa Rica-Canadá, las cuales han logrado cambiarle la cara a este lugar, tanto en infraestructura como en la calidad de vida de sus habitantes. Entre el 2008 y el 2011, con el bono comunal se asfaltaron calles, se construyeron aceras, cunetas, sistema pluvial y parques infantiles. En la primera etapa, el bono de vivienda facilitó a 60 familias la remodelación, ampliación y mejoras de sus casas. Aquí me crié, aquí estudié, aquí venía a jugar, a tirarme en cartones. Era muy bonito, era mucha zona verde. El asentamiento Las Brisas se transformó en un moderno condominio, financiado por el Banco Hipotecario de la Vivienda, con más de 5 mil millones de colones provenientes del bono de vivienda. Las primeras 60 familias ya habitan en cómodos y seguros apartamentos, y próximamente otras 96 serán ubicadas en las restantes 8 torres que están en construcción. Gracias a Dios salió este proyecto de viviendas que igual fue una bendición para mí y para mis hijos porque yo me casé aquí, mi esposo falleció y yo soy madre soltera prácticamente, vivo con dos bebés y aquí estoy dándole gracias a Dios porque tengo una casa. Bueno, la verdad no imaginábamos que yo fuera a quedar así tan bonito. Muy contenta porque después de vivir toda una vida con mi mamá, ahora tengo un hogar, el cual estoy con mis hijos y ya estoy tranquila. Es algo que no cualquier persona va a llegar a tener. Y feliz, sinceramente muy feliz. Contenta, gracias a la Fundación Costa Rica Canadá, al Bambi, a todas las entidades.